¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca me apoyó Ahora le presté un 20 incluso para que pueda comer todavía no me devolviste Franco ese 20 me wrares también reverendo mal educado por tu performance sabiendo que puedes dar más No sé no le pagolé porque se me olvidó pero no hoy, ahora mismo después el programa te pago mucho Tranquilo La verdad, papito perdón pero fuiste un inútil porque vos tenías que dar ventaja al principio El competidor que recupera su color es Adrián Él ayer me nominó, por lo que yo veo, él parece que me tiene miedo Y dijo que yo me desenvolví mal en toda la semana, lo cual me parece ridículo Después todo lo que va en el programa, yo le gané en todas las competencias Fui más rápido, más ágil y con más destreza que él A todo este desafío, el día que vos estés nominado, que me nomines también a mí A ver quién es el mejor Y a ver quién es el mejor Porque recupera su color y se integra nuevamente al equipo amarillo Es Jesús El primer gladiador de la segunda temporada en ocupar la banca es Mauri Por favor te pedimos que te coloques la camiseta Ir a la banca no está en mi plano obviamente Pero lo voy a utilizar como un impulso, un impulso para poder volver aún más fuerte Ya conté lo de Franco, que cualquiera, todos los compañeros saben, todo el equipo contrario sabe Y seguramente cualquier persona con sentido común que vea el video sabe también que el propósito perdió Mira Mauri, no competí por él, porque le avisé antes que iba a ser a propósito Pues no me conviene, no me sirve Pues no me conviene, no me sirve Por eso Mauri No quiero que le conté a nadie, pero yo también hice de mi parte y perjudiqué el juego Aparte, Mauri nos suman y restan y se va a sentir su ausencia Y se va a sentir su ausencia Y se va a sentir su ausencia